Ingredientes, un cuarto de kilo de garbanzos, cebolla blanca, perejil, sal, páprica, ajo y comino molido. Dos noches previas dejaremos remojar el garbanzo para que el grano despierte e inicie a desechar el gas atrapado. Eso evitará que nos caiga pesado. Luego de lavarlos y escurrirlos, lo colocaremos en un molino casero y en el proceso incorporaremos la cebolla, el ajo y el perejil. Obtendremos una mezcla un poco grumosa y condimentaremos con una cucharada de páprica, sal y comino molido. Procederemos a amasar para incorporar todos los condimentos y probaremos para ajustar algún condimento o sal de ser necesario. Debemos observar pedacitos de perejil en la mezcla. La preparación tradicional es frita. Nos ayudaremos con un par de cucharillas y haremos bollitos no muy gruesos para colocar luego en el aceite. Cabe destacar que esta preparación, con respecto a la propuesta, tiene más carga calórica por el proceso de fritura. La propuesta es llevarlos al horno, es exactamente el mismo proceso, la misma hechura, simplemente que la llevaríamos al horno. Esto nos disminuiría 380 calorías por cada 100 gramos de falafel. Lo vamos a llevar al horno por un espacio de 30 minutos a 400 grados Fahrenheit. Luego de pasar los 30 minutos, lo despegaremos de la bandeja o papel de aluminio donde lo hayan colocado y observarán que ya está perfectamente cocido por dentro. Aunque la textura es un poco más seca y granulosa que en su presentación tradicional, que es frita, no se sacrifica ningún sabor. Esta sequedad se compensa perfectamente con los aderezos antes mencionados, es decir, el tahini o el yogur.